La asociación de negocios que tiene el consejero electoral Víctor Hugo Bernal con el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador Enrique Alfaro, marcó la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los consejeros Naucat Simbravo y los representantes del PRD y el PRI pidieron a Bernal que se excusara de votar los puntos del orden del día, lo que rechazó. ¡Gracias!